Sí, buenos días. Con mucha brevedad, dado que esta tarde tendremos la oportunidad de debatir con tranquilidad y con un espacio de tiempo más importante cuestiones singulares y concretas de los presupuestos generales del Estado, pero simplemente para transmitir que desde Izquierda Unida estos presupuestos nos preocupan. Y nos preocupan muchísimo. La razón por la que vamos a presentar esa enmienda a la totalidad y por la que hemos presentado y vamos a defender esta tarde es precisamente por el país que dibujan estos presupuestos. Estos presupuestos dibujan un país de empobrecimiento y de consolidación de la precariedad. Y de la precariedad no solo laboral, sino vital. Y uno de los elementos sobre los que tendremos oportunidad de discutir esta tarde, que sin duda también hablaremos de partidas concretas como la lucha contra la violencia machista, la lucha contra el cambio climático y otras partidas como ciencia o como defensa y educación, más allá de esas cuestiones concretas, uno de los elementos que más hemos echado en falsa es la sinceridad. La sinceridad de Montoro no ha estado presente en el día de hoy, no ha estado presente sobre todo porque se ha olvidado de decir que en el plan y el programa de estabilidad aprobado por su Gobierno del 2017 al 2020 se prevé una reducción significativa y sistemática y progresiva del gasto público sobre el Producto Interior Bruto. ¿Qué significa eso? Significa que el plan del Gobierno es diseñar un país donde cada vez pesa menos el gasto público, la inversión pública en partidas que sufragan el estado del bienestar y que nos aleja cada vez más de los estándares de derechos humanos de la Unión Europea. Por lo tanto, un Gobierno como el del Partido Popular es un Gobierno que utiliza proposiciones autoritarias en materia de derechos civiles, pero que también con estos presupuestos dibuja un país donde se consolida la precariedad y de los recortes. Y esto es enormemente preocupante porque nosotros creemos que es posible un país alternativo de justicia social y donde, desde luego, se pueda vivir con dignidad, cosa que hoy, con el nivel de salarios que tenemos y con el nivel de condiciones materiales de vida que existen en nuestro país, es ciertamente muy difícil, por no decir imposible, para grandes sectores de la población.